Bueno, ¿cuál tabla me llevo? Yo creo que... Esta, esta me gusta Hey, ¿todo Melo? Hey, parce, estamos en Medellín porque vamos al evento de Diversión en la Loma volumen 4 Y como se dice, es pura diversión en Loma, vamos a ver Coyote a lo loco y sorpresas, creo yo Entonces ya vamos de camino para allá, nos estamos terminando de arreglar y cogemos rumbo palestino Y bueno, estamos esperando a que Meli le tome las cosas Y ahí salve ¡Gracias! 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 Pasa la siguiente ronda, Cristian. Pasa la siguiente. ¿Quieres paseo? ¡Sí, señor! Si, ¿pa' dónde despide? Si, vos pasa la siguiente. ¿Dónde la sigue? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Se le abona a Cristian! ¡Qué dice la gente! ¡Me voy a intentar más! ¡Sí, señor! ¡A la presión del sostenido público de la paz! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Bajo ahí! ¡Sí, señor! ¡Ey, el qué, el qué no es! ¡Cuántos pasos hay ahí! 1, 2, 3, 4, 5 Aquí viene, aquí viene Bueno, parce, me alejé del evento porque eso estaba fuego, eso está re duro por allá Entonces ya la gente está calentando para la verdadera tarima, o sea para la verdadera tarima Para la verdadera loma Ya la gente ya se está calentando, ya está cayendo un poco el sol ¡Ayúl! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!